¿Qué es el Vintec, como le llamamos comúnmente a nuestra tarea de vinculación tecnológica? ¿Y cuál es la tarea que desarrolla habitualmente? Esta oficina que adentro tiene la unidad de vinculación tecnológica, hoy articula dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Tiene la característica que en realidad fue pensada un poco en el marco de nuestra universidad, federal adentro de la provincia, con unidades académicas que no están concentradas en una sola ciudad, sino que están distribuidas en distintos asentamientos en ciudades de la provincia. Entonces esta unidad también tiene esa característica. Tiene nodos de vinculación, que tenemos un nodo en la ciudad de Concordia, un nodo en oro verde y la oficina central que está en el rectorado y una oficina que está en Paraná, la Casa UNER. Esto le permite a la Oficina de Vinculación Tecnológica articular más cerca de los laboratorios, poder trabajar muy cerquita de donde están nuestros investigadores, que son con quienes nosotros primero formulamos los proyectos y después los administramos. Entonces estamos muy cerca, no solamente presencialmente, sino administrativamente. Esto ha significado, digamos, en términos sobre todo de calidad para el trabajo hacia adentro de la universidad, me parece un salto importante. Un salto importante y además con recursos propios, porque en todos los casos, todas las áreas administrativas se han fortalecido con becarios de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias de la Administración, luego con egresados de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Agropecuarias, de Ingeniería en Alimentos. Es decir, todos nuestros recursos humanos que han hecho este salto cuantitativo, la manera de trabajar con velocidad, porque acá cuando llegan estos subsidios hay que ejecutarlos rápidamente, son recursos humanos que la universidad activó a esta provincia. Contanos un poco en qué consiste esto que ha firmado nuestra universidad y qué consiste en la posibilidad de equiparnos, de tener mejor infraestructura, en el caso particular en dos de nuestras unidades académicas. Sí, mira Gustavo, la semana pasada el rector firmó en la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dos convenios de subvención que involucran los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y de la Facultad de Ingeniería. Estos convenios son convenios que le permiten a la universidad recibir aportes no reembolsables, que en el marco de una convocatoria que se llama convocatoria FinCET del año 2013, nos presentamos a la convocatoria, la convocatoria es evaluada positivamente y entonces ahí se origina esta financiación. Estamos hablando de un monto aproximado para los dos laboratorios de 7 millones y medio de pesos. Esta convocatoria apunta, en este caso en especial, para los laboratorios, para el fortalecimiento de los laboratorios. En la Facultad de Ciencias de la Alimentación, estos laboratorios que van a recibir equipamiento y van a recibir recursos humanos. Van a recibir la posibilidad de incorporar nuevos recursos humanos. Entonces el subsidio los financia por dos años para permitir que se fortalezca la laboratoria. Casi todos los equipamientos se compran por licitaciones públicas, nacionales e internacionales, donde la oficina de vinculación tecnológica ahí normalmente participa para poder importar estos equipos. Los laboratorios de la Facultad de Alimento fortalecen las pymes y los clúster productivos y las cadenas de valor agroalimentarias que tenemos en esa zona. A ver, por ejemplo, arándanos, cítricos, la cadena víscola. El nuevo clúster que la Universidad participa de la NUES-PECAM, el fortalecimiento que tiene que ver con los centros de desarrollo tecnológico de la Facultad de Ingeniería, apuntan a las ciencias biomédicas. Allí tenemos otro área de desarrollo. Ya los laboratorios de la Facultad están trabajando con las empresas de biomedicina a través de un aglomerado que también está finanzado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología. También en estos últimos cuatro años la Universidad fortaleció esos laboratorios con un proyecto de infraestructura que se llamó PRIETEC. Entonces ahí hay un clúster importante en la zona. Hay que tener en cuenta que está la industria farmacéutica en esa zona, que hay un desarrollo importante de empresas de base tecnológica alrededor de lo que genera la Facultad de Ingeniería en la provincia. Generar expectativas hacia adentro de cada una de las unidades académicas, digo, respecto a docentes, investigadores, extensionistas que van a poder utilizar esos lugares y los alumnos que saben que estudiando nuestra universidad van a estar haciéndolo en un lugar que está a la vanguardia de la innovación y el desarrollo de la provincia. Exactamente, Gustavo. Esa es la idea también de estas líneas de financiación y es importante tener en cuenta que todo esto, el fortalecimiento de nuestros laboratorios es necesario no solamente con la incorporación de equipamiento, de recursos humanos, sino también respecto a los procesos de cada vez las empresas, si nosotros pretendemos que las empresas de la provincia de Entre Ríos sean empresas exportadoras, la demanda de sus clientes respecto a las certificaciones de calidad en el exterior son cada vez, no solamente las internas del país, sino también para la llegada de los productos al exterior, son cada vez más rigurosas, entonces nosotros también tenemos que hacer rigurosos nuestros laboratorios y por supuesto que esto fortalece no solamente el área científica de nuestras unidades académicas, sino también, obvio, la académica. Yo creo que se ha trabajado mucho en todo lo que sea fortalecer el sistema científico tecnológico y que esto también salga fuera de la universidad. Gracias. 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 Gracias.